Bueno, pues tenemos que anunciar algo único, insólito para San Pedro Alcántara y es que se trata del Festival Flamenco que ya sella 30 años, nada más y nada menos, con mucho éxito por eso se vuelve a repetir cada año en esta ciudad tan bonita de San Pedro y bueno, ya estuvo la rueda de prensa y algunos de ustedes la habrán visto en el espacio informativo lo habréis visto anunciado también a través de internet pero vamos a hacer hincapié de que ya quedan muy poquitos días y que hay que anticiparse a comprar las entradas, vamos también a hablar de los puntos de venta y de este espectáculo único que van a venir los mejores, los seleccionados por esta Peña Flamenca de San Pedro Alcántara y por Paco Bárbara que está aquí en persona para hablarnos de este festival así que bienvenidos Paco a este plató de televisión que sabes que es tu casa y que nos encanta entrevistarte, de que nos cuente esa peña hemos estado hace poquito con los socios, que nos habéis recibido con mucho cariño todos los socios que casi todos tocan algún palo flamenco y lo hacen muy bien y que vivís ahí en familia, mira que soy, que soy muchísimo y lo vivís en familia y yo te quería destacar y agradecerte que nos acogierais como familia, como uno más y que realmente que lo he vivido que no se me ha olvidado ni se me va a olvidar esos momentos como bienvenida aquí a este plató Muchísimas gracias, pues bueno el motivo de esta rueda de prensa digamos primero agradecer a ustedes esta televisión tan elegante esta Elena y este campeón que siempre están dispuestos hasta con la Peña Flamenca y deciros que en pro a este 30 Festival Flamenco pues deciros verdad que es para nosotros un placer hacer ese esfuerzo que hacemos esta lucha constante que yo siempre digo que ya Agosto termina conmigo porque ya Paco no tiene 30 años pero tengo una serie de jóvenes más en la Peña y otros que son más mayores que son los que nos cuesta más de llegar hasta el final pero siempre hemos estado dispuestos a llegar al tope desde aquí aprovechando decirle a toda la afición que nos oyen en estos días en estas entrevistas que acudan a un Festival Flamenco en San Pedro Alcántara que son 30 y que lo van a disfrutar muchísimo y si es que no le guste que le guste el fútbol que se vaya al fútbol eso por descontado porque se va a aburrir pero no se van a aburrir cuánta gente se han despertado en los años 80 que me decían Paco yo no sabía lo que era cante flamenco y cuando llegamos al campo de fútbol yo estábamos allí desde las 11 de la noche que empezaba el festival hasta las 8 y media de la mañana decía yo me he venido con una ilusión enorme que yo soy flamenco que es que me gusta el cante claro y es que a los cantes les gusta hasta a la gente de Japón a los chinos y a los andalucías como no los mejores y además que lo sé muy ameno porque está organizado con muchos cantantes que también a la guitarra Solera de Jerez que la conoce también mucha gente que es que Valle tocaba muchos palos o todos los palos del flamenco y va a ser muy ameno va a ser muy bonito va a ser un festival que ahora mismo está hablando con con todos ellos y le digo mandar un correito ya a los guitarras que cada uno trae su guitarra este año que es un lujo para los tiempos como están y bueno y Carmen Díaz que sabe del Ayuntamiento de Marbella delegación de cultura que se vuelca con este festival y con la peña porque hombre y pienso que verán que somos luchadores que es lo que hay que hacer en las cosas para que funcione y que digo yo Paco es que trae estos artistas que vas a traer que ahora no nos menciona siquiera aunque están aquí puesto el cartel pero ahora nos menciona trae estos pedazos de artistas es muy costoso también estamos en unos tiempos difíciles y esto supone o sea organizar este festival supone hablamos de mucho dinero ¿no Paco? lo que pasa que realmente sabe que pasa Elena es que la peña flamenca tiene pues 33 años andando con su documentación pero tenía la peña cuando nació hace 33 años la peña traía una proyección de 4 o 5 años también de pre-campaña donde habíamos un montón de amigos locos por hacer peña locos por hacer festivales porque había otros pueblos que lo hacían y luego nuestro orgullo no sale por las orejas pero no lo demostramos nunca nunca jamás la vida somos uno más dentro del mundo del flamenco nuestra peña elegida entre la confederación de peña de Andalucía y en la federación de peña de Málaga que somos 50 y algo federados y nuestra peña está habituada allí en un marco bastante importante hasta que la peña flamenca cultural flamenca la peña de la paz es una presidenta que hay que es un lujo de muchacha extraordinaria nos ha elegido un título muy bonito donde estuvimos en el Málaga Palacio y se le dio otra placa a Estrella a Estrella Morente se le dio al hermano mayor del cautivo a un pintor de Málaga dieron seis premios muy elegantes y el chamuna o nada muy bonito muy bonito así que fue ya digo fue demasiado fue demasiado fue preciosa y bueno entre esas cosas pues la peña flamenca siempre está agardeando todo el tema para seguir adelante no me podía faltar después de presentar nuestros artistas una vez más porque digamos que Esperanza Fernández es una trianera con mucha categoría con una guitarra que trae excelente Miguel de Tena aunque es de Badajoz pero está afincado en Sevilla y viene con Antonio Carrión también que es de Mairena afincado en los bajos cerca de Utrera Monte Quinto Laura Vistar que es de San Lucas de Barrameda una de las grandes manzanillas y viene con un y viene con un guitarra que Eduardo Rebollá que ya me lo ofreció hace tres años y vino y quedamos encantados la verdad es que no teníamos dinero no tenemos dinero para pagar tanto como ellos necesitan lo único que pasa que que la amistad nuestra nos une a a que lleguen a donde podamos llegar viene Virginia Gámez con esta niña de Málaga con un chaparro que es un lujo y luego nuestras soleras de Jerez que van a hacer dos pases de lujo de lujo como he dicho antes hablando con ellos con todos y le he dicho como siempre no tengo nada que decir porque ustedes saben que viene de San Pedro se crece y si se crece este festival sigue siendo historia para el día de mañana pero agradecerle también muy importante a los colaboradores comerciales pues menciónalo ya se les da la gracia porque también oye que es una cosa que vale mucho pero bueno a todos que se den por se les está viendo aquí nuestro amigo está aquí dándole caña al tema y a ellos le debemos todo después de nuestro ayuntamiento ellos están a la paz porque si no fuera por todas estas casas comerciales que se une nuestra amistad y por eso podemos pegar en sus puertas y nos atienden unos con un dinero otros con otro si no no podemos pagarles porque estos hombres estas mujeres que vienen a cantar ese año y otros muchos vienen porque después cuando se van ahí se van contentos porque el otro día le preguntó un amigo nuestro flamencólogo también médico Juan Maciel preguntó a Miguel de Tena oye Juan tú vas a San Pedro y dice ¿cuánto cobras? y dice pues yo San Pedro llevo yendo 10 años y nunca sé lo que cobro eso es mucho eso es mucho para la peña es porque una peña tiene solera y siempre intentamos comportarnos bien con ellos pero que si hay más dinero hay más y si no hay menos hay menos y a Eduardo Rebollal le pasa igual como me lo ofreció Laura Vittar dice Paquito dice dice Laurita me dice Paquito dice Eduardo ¿cuánto va a cobrar? digo tú le dices que vamos a un repartito como los buenos gitanos lo vamos a decir cuando se le dio su sobre que se lo dio ese hombre a las 3 de la mañana nos dio un abrazo y se fue para Sevilla para Torre Blanca lo que yo muy contento ese hombre es Miguel que está allí que no ha querido estar aquí que lleva la parte administrativa el tesorero pero que está ahí que ha venido que ha venido acompañado también a Paco y está ahí en la rueda de prensa también estuvo y está ahí dando el cacho también hay gente hay gente que decir que soy pesadilla porque no lo dejo vivir es que son 30 años 30 años 30 años ha sido de mucho esfuerzo de mucho trabajo porque 30 años y que siga cada año y además porque este año en la rueda de prensa que va a haber mejoras también en los asientos en el tablado en las tablas que vaya a poner también para el tablado un decorado muy guapo muy guapo que se dedica a dos personas se dedica el tan sante que tengo aquí que se llama Miguel Camacho y nuestro enano que se llama Nicolás Pérez ellos son los que se encargan de terminar de darle aunque ya en cultura nos ponen un decorado muy bonito que ya está el escenario puesto y las sillas vienen mañana viernes claro que estamos ya contra reloj porque tenemos que destacar que esto será el próximo día 11 o sea que ya que ya porque estamos a 9 o sea el sábado tenemos a las 10 de la noche y que las entradas donde se pueden comprar se pueden comprar ya las entradas anticipadas las entradas las llevamos nosotros en el bolsillo para venderlas muchas veces pero vamos a las 7 de la tarde está la peña flamenca abierta que está en el mercado municipal a las 7 de la tarde a las 7 de la tarde está la peña flamenca abierta y allí hay un chorro de personas que están yendo por las entradas me han llamado hace media hora diciéndome para que reserva la entradas digo yo se la reservo pero usted pasa a partir de las 7 hasta las 12 de la noche que está la peña abierta y allí la pueden recaudar que siempre el barba le dejamos porque nosotros estamos allí o estamos poniendo carteles o estamos haciendo otros menes pero allí en la barra siempre se va a encontrar un talonario de entrada porque no le falta y por el precio de 15 euros que es un precio muy económico estos artistas no me dejan de subir los precios porque yo más entre la venda y un poquito más cara nuestros artistas serían más contentos entonces como tenemos que luchar con todo con esta gente no puedo porque son muchos contra mía hay capacidad me decía por unas 300 personas y eso es ahí está que hay pelaza limitada o sea cuando se venda ya no cultura que nos ha ayudado con el cante flamenco escenario que nos pone la línea de luz de 12 o 13 mil vatios que lleva que está todo montado todo preparado allí estuve yo allí estuve probando llaves de los camerinos que ya se lo he dicho a cada uno de los artistas que cada uno tendrá sus camerinos con su guitarra para que pues nadie les moleste y allí tendrá su orden de actuación también para que cada uno esté organizado aunque tenemos siempre dos o tres personas para estar con ellos pues si te piden un agua te piden alguna cosita nosotros podamos darle lo que ellos se merecen vamos a estar de cine de película vamos a todo este festival por ejemplo de montar los escenarios tienen que ir ya arrabiando a que sea el mejor festival de toda la costaza y aquí bueno va a estar muy bien va a ser algo muy bonito y bueno en 30 años fíjate tendrá pago anécdota que contarnos de artistas que han venido y de anécdotas con la gente una mañana con el software a las 8 y cuarto José yo se montó a cantar el último porque poníamos el cabrero el último y me decían mis amigos los panaderos a las 5 de mañana pedazo de pedazo de pedazo y yo venía a escuchar el cabrero como no lo has puesto antes digo porque mientras estar cabrero en aquellos tiempos es el que aguantaba la gente y se subió en el escenario y estaba el tate allí en la escaldilla para montarse a contar con el tate que ya para descanse estaba allí para subirse con el cabrero con todo que podía pero bueno después de eso Antonio Fernández Díaz Foforito Paco Torojo el otro ya de la moto en el ajito triana así que yo tengo que cantar mañana en Madrid y bueno aquí hay firmado un contrato que se dice que hay un fin de fiesta quiere decir que hay hora que subirse todo arriba y que subieron todo y cobraron todo y fueron tan contentos y ellos encantados que lo llamaran para que ya nos faltan de aquella historia nos faltan la mitad pero bueno lo que estamos aquí lo recordamos que es también muy importante y hay otros que están en candelero y que dale también esa oportunidad y que va a ser muy bonito y vamos a recordar la dirección donde va a estar todo esto y ya sabéis que también tenemos un teléfono porque está ahí y yo creo que lo podemos dar también ¿no? Sí, sí, sí ya está Artura ya está Artura ya está Artura ya que está puesto los carteles por todos lados así que recordamos un teléfono y donde va a estar así que recordar el día 11 en la agenda todo el mundo a ver este festival flamenco único y que bueno que hay que ir a verlo porque son los mejores los que vienen y que va a ser inolvidable así que recordamos Paco si te parece recuerda el teléfono el teléfono pues de Paco Álvarez 661-959-182 lo repito 661-959-182 ya para que no me den de dormir ni de vender pero bueno yo estoy integrado y ellos también todos ayer se dio la última cartelería vuelvo a decir a los señores que los que tienen la obligación de quitar papel y cosas de la vía pública que consideren que somos de la peña flamenca que somos humanos que queremos darle a nuestro festival la mayor protección posible y que seguro que desde el lunes a martes están todos los carteles quitados los buenos los que nos sirven para otro año los guardamos y los que no los hicimos a maturar pero que nosotros los quitamos que nosotros no se quedan en la calle como otro cartel que se quedan ahí todo el año los nuestros los quitamos nosotros mismos así que no faltéis en este festival esta 30 edición que ya es un mérito haber llegado aquí y estamos muy orgullosos de hacer este festival con la ayuda de todos estos personales de ayuntamiento de Haciendo Cultura nuestra amiga Carmen nuestro amigo Miguel Toriano que mañana me toca de iconea charlar un poquito de flamenco porque ya va aprendiendo mucho también verdad y le gusta le gusta el baile también lo ha dicho así que un saludo para ustedes un especial saludo decirle al mundo del flamenco que se personen ahí temprano porque a las 10 vamos a estar empezáis ya pues enhorabuena por esta 30 edición de este festival flamenco en San Pedro Alcántara que va a ser único inolvidable y que hay que estar ahí por el precio módico precio de 15 euros que es casi bueno algo simbólico porque no es dinero así que hay que estar ahí disfrutando disfrutando de las cosas buenas aquí de esta tierra y que vienen los mejores muchísimas gracias enhorabuena de verdad Paco y a todos tus colaboradores a los socios a Miguel que está ahí también que ha sido tan amable también de venir y en la calle Guadalajara os esperamos todos llevamos hasta las 8 de la tarde en la calle Guadalajara ya no se nos ha olvidado muchas gracias un abrazo hasta luego hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!